¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, Valuri! ¡Mira cómo vengo del visto de tarde! ¡Por una pelea que tú me ha acertado! ¡Mira cómo vengo del visto de arena! ¡Por una pelea que tú me morena! ¡Si quieres que me quieras, papá, te disculpas! ¡Y así con la pata, y así con el pie! ¡Y así con la pata la vuelta al revés! ¡Y en la fruta de la iglesia vende zapatos! ¡Para que tú bendito que está de patos! ¡Y así con la pata, y así con el pie! ¡Y así con la pata la vuelta al revés! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!